Estamos acompañando en esta ocasión a uno de los integrantes del ecosistema como la UNJU, impulsado por la UCAR, por el CFI, por el gobierno, a hacer este hermoso evento donde tenemos, gracias a Dios, escuchando a nuestra espalda, a una oradora de Perú que está muy compenetrada en la educación para emprendedores, desde niveles básicos hasta los universitarios. Relacionarse, estamos relacionados todos, porque ni el ecosistema, ni un emprendedor puede vivir sin el otro. Las instituciones, las personas independientes, sean profesionales o no, pueden involucrarse tanto desde el punto de vista que pueden ser emprendedores o pueden colaborar a generar emprendedores en la provincia. Hay varias empresas que se han sumado, hoy en día tenemos por lo menos 10 empresas que están metidas trabajando con el ecosistema, tenemos las instituciones públicas y también tenemos las organizaciones voluntarias y ONG que ya se están incorporando. La verdad que el panel hoy ha sido bastante internacional porque tenemos una disertante que es chilena, de la Universidad de Ingeniería, tenemos también un Néstor Braidot que los pudieron escuchar en el Teatro Mitre el 13 de agosto. son motivadores que pueden llegar a contar historias que la verdad uno dice esto es imposible y se puede hacer. Y acá en Jujuy se puede lograr, como vamos a ver esta tarde también con los emprendedores, uno de los chicos que viene, viene a presentar su impresora 3D íntegramente fabricada acá en Jujuy, producto jujeño, también está un señor que tiene una panadería que es reconocida por Arcor hace dos semanas con un premio a la calidad por el hecho de que es para celíacos. Dentro de lo que es el panel S también vamos a tener una heladería nueva de Jujuy hecha por jujeños pero que tiene una particularidad, ellos son emprendedores pero generan emprendedores a la vez. Creo que es muy importante resaltar que es bueno traer gente de afuera para que nos cuente su experiencia como emprendedores, su falencia, en qué se han tropezado, cómo se han levantado y cómo llegaron hasta donde están. Pero creo también que es muy importante tener un panel de jujeños que muestren cómo acá en Jujuy, con las dificultades que podemos llegar a tener acá, lograron sus emprendimientos y hoy en día son empresas reconocidas.